¿Qué onda amigos? Pues aquí malito y malito y que veo a la Berito, malito y malito, miren eh, de que estoy malito, estoy malito y de que veo a la Berito, veo a la Berito, ¡Pérez! Hola muñeca de Sololoy, pásale, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda contigo? Bien. ¿Qué ha habido pues? Pues ya ves que todo está bien. ¿Sí? Sí. A ver si te pega lo fresco. Uy, qué sabe. ¿Verdad, pero? Sí. ¿Y qué onda mi niña? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Haciendo? Esperándote para ver si nos, 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 nos regalas un cubo fantástico como aquel día. No, no. Claro que sí Berito, lo que tú quieras. Se nos quitó bien el calor. Sí, ¿verdad? Pero que no estás enfermo de nada. Ajá, sí, sí, sí. Uno cuando, cuando, cuando está yendo a comprar un jugo ya se derrite. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ándale, ándale. Porque aún no está enfermo del sol. Del sol. Ajá, yo por eso traigo estas, Beris. Mira, tómala y ponte en la frente, verás. Ponte en la frente. Mira que a gusto, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Lo quieres? No, es algo muy bonito. No tengo refrigerador. ¿No ocupas? Ay, nomás para que te lo pongas en la carita de vez en cuando. Yo los uso. Este es un refrigerador para, para... Para lo que quieras enfriar. Pero yo lo uso cuando ando en el sol. Me pongo así, ándale, así. Para que no me duele, no me dé un ataque de calor. Oye, a ver, ¿cómo andamos? La comida, deudo, cuéntame tu historia. Ya ves que nomás debemos un pollo y no es toda. Ah, ok. En la mañana. Pero está bien difícil porque nadie viene. Ahorita porque sí viniste. Ajá. Pero nadie viene. Ándale, amigos, vengan. Ja, 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 ja. Pero mira, le voy a hablar a Aladino. ¡Aladino! Mira, él se salió de la lámpara. Dale, Alberito, todo ese dinero, se lo vamos a dar. Dáselo todo. Todo ese dinero para Laberito. Ándale, Alberito. Ándale, Aladino, yo lo saqué de la lámpara. Y a Laberito pidió un deseo y se le cumplió. Está bueno. ¿Verdad, mi Alberito? Entonces no te puedes quejar, te fue re bien. Está bien, está bien, está bien. Te va a alcanzar hasta para cinco pollos, ¿eh? Sí. Pero todo va, lo que se llama. Todo, todo, todo. Jugo, todo, mi amor. ¿Y a dónde vas a ir ahorita? Ahorita nada más voy a estar aquí. Tenía planes de ir al taco, pero es muy, muy, muy llanto para mí. Sí, ¿verdad, Alberito? Hoy día. Ah, bueno. Para mí es difícil hoy día. Ah, mira. Ok, entonces, Alberito, cuida eso. Ahí está tu dinerito. Y te veo mañana, sin falta. Está bueno. Ok, mi niña. ¿Algo que quieras decir? ¿Todo está bien? No, todo está bien. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Te queremos mucho. Saludos a la gente que te quiere y te ama. Gracias. Gracias. Ándale, pues. Disfruta tu dinero, mi amor, ¿eh? Está bueno. Te veo mañana. Está bueno. Bye, bye. Así es, amigos. Pues aquí está mi Beris Nice. Ya le dimos. Ahora sí le fue bien a la Beris. Siempre le va bien, amigos. Lo que pasa es que a veces me pide dinero y luego me pide que le pague el pollo. Ah, mira, Alberito. Muy bien. Gracias. Gracias. Ven, amigos. Ven. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Que a Berito le ayuden. Quien sea, pero que le ayuden. Muy bien, Beris. Muy bien. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Gracias.